Tío, qué malo estoy esquivando coches, ¿eh? Oye, ¿quién lleva el café verde? En la hoja. O sea, te estás dejando piezas, no es por nada. ¿Qué dices? Te lo juro. Que no, que no. Muy bien, lo que pasa es que voy en otra posición. Que no, no, he visto, no. He visto una pieza verde en el suelo. Voy quinto a la misma. Ah, una pieza verde. Pues sí, seguramente sí. Seguramente sí, ¿no? Que es tuya, vamos. Ahí viene, ahí viene. ¡No, hola! ¡Hijito! ¡Qué guarros! ¡Hala, tío, me meto en el triángulo, qué cabrón! No mire cómo aprovechan. ¡Qué guarros! ¡Sí, ahora guarros! ¡Trinis! Quiero que te acabo de traer. ¡Holo, holo, holo, le caí! ¡Le caí! ¡Trinis, tío! ¡Qué tía, trinio! Llego una vuelta de ventaja a todos, tío. ¡Le caí, que voy con el coche nuevo, ¿eh? Eh, perdón, que yo voy sexta, ¿eh? ¡Ahí voy! Detrás de mí, detrás de mí a dos veces. Pues ahí, ¿cómo te estés avanzando? ¡Cállelo! ¡Dio! ¡A loco a mi reloj! Bueno, acá hay dos que los pillo, ¿eh? ¡Dios que los pillo! Tengo que recuperar mi quinta, va. ¡Vamos! ¡Qué! ¡Tiene una mierda, Oscar! ¡Yo soy yo! Tengo que recuperar la quinta, ¿eh? ¡El picao del decai, tío! ¡El picao del decai! ¡Ja, ja! ¡Tú dices que el decai! ¡Tú dices que sí, alaza! ¡El picao del decai, tío! ¡Va, en sitio contrario, solo para tirarme fuera, tío! ¡Decai, pero luego te dejas, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Yo te digo que no se encuentre contigo, ¿eh? ¡Ahí voy! ¡Tiene dos caetes, masada con la cabra! ¡Eh, decai! ¡Decai! ¡No, decai! ¡Decai! ¡Solo te digo que no me encuentre contigo, ¿eh? ¡Yo lo digo, eh! ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aporto, aporto, 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 aporto! ¡Yo no puedo culpar desde tu parte! ¡No! ¡Aporto, aporto! ¡Tendré que ir con todo y me lo ha saltado! ¡A ver, yo he usado a Jai como rampa y no vale ponerse delante! ¡Es verdad, eh! ¡Cuidado, cuidado! Porque Trini con esa... ¡A mí para que me vale tener la guerra contigo! ¡Susky, yo la tengo que tener con el Zepi y mi defecto! ¡Oye, pues yo voy primero y adelantado a Trini! ¡He adelantado bien a Oscar! ¡Y no sé quién más! ¡¿Quién era ese?! ¡No sé, no sé! ¿Quién era ese? ¡Uy, qué chorro, papa! El Tane era por delante, chaval. El Tane era por delante. ¡Ah, pues! Tane es que tengo delante, tío! ¿Quién lleva una mierda de A de Rosa? Yo. No lo sé. ¿Qué José? Yo, yo. ¿Qué José? Es que no... ¡Es que no! 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 ¡Es que no te coches, tío! ¡Javi! ¡Ya no te cojo! ¡Ya me saco un montón! ¡Sí! ¡Pues yo! ¡Uy! ¡Ya no! ¡Javi! ¡Javi! ¡Eh! 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 ¡No! 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 Mira a Trivi, mira a Trivi, mira a Trivi, mira a la provincia de la situación ahí, con la uña No, 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 no Enfrente a las luces para que no se os vea, tío, porque no... Trini, 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 que te caiga encima, Trini Oh my god Eh, eh, que guarra Que te voy a dejar, vamos Ahí voy, ahí voy Tío Que te tengo delante Joder, vuelve aquí Ah, mierda Te tengo delante, guapo Y esto que voy primero... Hostia, tío, le han empezado tres ahí en un momento Mierda, que he dejado, que he dejado atrás, Trini, me lo he pasado por todos Joder, tío, perdón, me voy a venir a la provincia de la provincia Bueno, no, a un premio, a un premio Tío, no, 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 no Tío Tío, mi amor, salta la mitad Hola, tío, directo lo viste Venga, Trini Tío, venga Lo he visto Siempre eres tuya de Trini Ahora no puedo Ahí estoy a propósito ¿Por qué haces tú? Decai, te cogeré ¡Oh! ¿Por qué? ¡Madre mía, hemos jugado otra! ¡Me cago! Vamos Decai, apretá el culo Apretá el culo de Decai, que voy detrás ¡Pelitoral! ¡Pelitoral! ¡Venga, plane, que puedes! ¡Oh, buen gol! Como se lo pille, no se me coge Vamos Decai, letele ¡Bien! Aquí ya por el nombre un poco tote Aquí ya ¡Muy a vuelta rápida! ¡Javi, qué pasa el momento! ¡Primero! ¡10 vueltas! ¡Yeah! ¡Oh, mi la! ¿Quién era? No sé quién era 14 minutos, 10 vueltas ¡Ah, Javi! ¡Es el último! ¡Me da tiempo terminar! ¡Me da tiempo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto no ha salido bien! ¡Esto es un albarán! ¡Yo, creo que era yo! ¡Vece mil! ¡Vece mil es efectivo! ¡Wow! ¡Oh, me da tiempo! ¡Pero ve! ¡Quién es ese! ¡Qué chup! Tío, aquí te vas a pasar esto, ¿no, tío? ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, tío, no tienen niveles! ¿Aquí he dado otra vez? No, la verdad es que no, tío. Ya te ganó. ¡No, Luis! ¡Ah, tío, ya ganó tú! Tío, la vuelta más rápida la he hecho planes. ¡Ulu! ¡Sí! ¡Ul! ¡19! ¡Ulu, dir! ¡1, 19! ¡Casi, casi! ¡No, no, la he hecho yo! ¡No, no, 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 no! ¡No, ha hecho planes, tío! ¡Tiene 3, 5, tío! ¡1, 19, 4, 1, 19! ¡1, 19, 3, tío! ¡Ay, tío! ¡1, 19, 4, 1, 19, 3! ¡Oh, que me limita igual, tío! ¡Muy en el... ¡Ajada! ¿Qué? ¡Que no! ¡Se va con la derecha! ¡Es un guarro, pero... ¡Guarro, guarro, guarro, eh! ¡Caya, tío! ¡Que me estoy creando de 8! ¡8, no! ¡Era mejor vuelta de 10, 10! ¡8, 10! ¡Lul! La manera de... ¡La manera de los... ¡No, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Lul! ¡Lul, 18, tío! que es que esto siempre dice buena conducción, no es conducir, no es lo que hacéis para quedar así las primeras rápidas y luego quedáis los últimos ¿dónde está el guarrazo? la tina tío yo te estaba esperando ostia, tichu, 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 mira quien está tercero el banco, el tino, cerrado, el banco, el tino, cerrado mira, vaya logo, es un tino, no tirado el banco el tino el tino, y yo le he 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 Tee